Todo parece indicar que el retraso de la temporada 3 y la salida de varios empleados de 343 solo era el principio de todo lo que está a punto de suceder no solo para Halo Infinite, sino para el futuro de Halo en general. ¿Qué es lo que está pasando? El día de ayer la comunidad de Twitter se volvió loca con las diversas filtraciones que indican un futuro incierto para Halo Infinite. Primero que todo, se vuelve a confirmar que no hay un plan de 10 años para Halo Infinite, el Barrel Royale fue retrasado y no saldrá en el 2023 como se había rumoreado a principios de año. Hay rumores que indican un cambio en el motor gráfico de Halo a Unreal Engine y lo más interesante de todo esto es que Halo The Endless será un juego completamente nuevo y no un DLC como se había mencionado hace meses. Acompáñenme a lo largo de este video para descubrir todos los rumores y filtraciones que se revelaron el día de ayer para el futuro de Halo. Yo soy Spark, si este video es de su agrado me ayudarían dejando su increíble pulgar arriba y los invito a suscribirse. No se olviden activar la campanita para que no se pierdan el futuro contenido del canal. Si algo he notado con el desarrollo de Halo Infinite y otros proyectos de 343 es que existen muchos rumores detrás, algunos son ciertos y otros no se han hecho realidad hasta la fecha. Lo interesante de todo esto es que gran parte de los rumores que han venido surgiendo incluso antes del lanzamiento de Halo Infinite se han ido cumpliendo poco a poco y tenemos varios ejemplos de ello. Antes del lanzamiento de Halo Infinite un ex trabajador de 343 hizo un post en Reddit donde mencionaba que Halo Infinite sería un desastre y exhibió la mala organización que había dentro del estudio. En aquel momento nadie le creyó y al día de hoy podemos confirmar que decía la verdad. También salieron rumores que indicaban que 343 perdió gran parte de su tiempo desarrollando prototipos que no funcionaron y al día de hoy esto se ha confirmado. El proyecto Tatanka fue un rumor del que nadie confiaba y al día de hoy sabemos que esto es realidad. El último rumor que llegó a confirmarse fue el retraso del modo Forge para noviembre y todos sabemos lo que sucedió. Les menciono todo esto porque lo que les diré a continuación también son rumores y quiero que lo tomemos como tal, si bien provienen de fuentes muy confiables solo el tiempo les dará la razón así como ya se las dio en el pasado. No tomemos esto como una verdad absoluta pero si tengámoslo en cuenta por si se llega a confirmar en el futuro. Primero que todo se menciona nuevamente el plan de 343 para los 10 años de Halo Infinite y lo que todos temíamos se vuelve a confirmar. 343 no tiene un plan de 10 años para el juego. Los rumores dicen que el estudio se estaría enfocando en otros proyectos de los cuales hablaremos más adelante. Si esto llega a ser cierto es probable y solo probable que no le queden muchas temporadas a Halo Infinite. Por lo que se sabe el plan de 10 años fue abandonado internamente antes del lanzamiento de Halo Infinite debido a problemas con el desarrollo y esto último se puede confirmar ya que un día antes del lanzamiento de la campaña se reveló que 343 estuvo considerando por muchos meses dejar de usar sus herramientas por lo complicado que eran y pasarse al Unreal Engine. También se mencionó que 343 planeó en un principio lanzar el multijugador en el 2019 y la campaña en el 2020. Otro motivo que llevaría 343 a abandonar su plan de 10 años sería el abandono masivo de varios empleados del estudio que dejaron la compañía por completo. Algo que estoy recordando en estos momentos y que no incluí en el guión es que también se menciona que 343 había planeado descartar el modo multijugador en pantalla dividida incluso desde el año pasado pero no lo mencionaron para no crear una reacción violenta por parte de la comunidad. Ahora bien, que Halo Infinite no tenga su futuro a 10 años no significa que el dinero que gastaron haya sido en vano. Algunas fuentes mencionan que al menos tendremos otros 2 o 3 años de vida para el juego si no es que más dependiendo la situación. Pero de lo que sí es seguro, según los rumores, es que Halo Infinite no tendrá los 10 años de vida. ¿Recuerdan que hace unos momentos mencionamos que 343 tuvo muchas complicaciones usando sus herramientas para desarrollar Halo Infinite? Bueno, otro de los rumores que surgieron el día de ayer y que han estado sonando fuertemente es el hecho de que el Battle Royale de Halo Infinite, o sea el proyecto Tatanka, cambiará de motor gráfico y dejará de usar el Slip Space para comenzar a utilizar el Unreal Engine de Epic Games. Esto significaría que el Battle Royale se estaría retrasando significativamente hasta el 2024 o el 2025. Si Tatanka realmente cambia de motor gráfico, sería una auténtica locura debido al tiempo que ha estado en desarrollo. Eso sí, iría mucho más allá del objetivo original, el cual era integrar tu progresión desde Halo Infinite. Si esto llega a ser verdad, la duda radica en cómo podrán hacer la progresión entre motores totalmente separados. Este rumor ha traído mucha confusión y controversia en la comunidad, ya que hay fuentes que aseguran que esto es cierto y otras fuentes muy confiables como Halo Hub indican todo lo contrario. Según ellos, 343 ha estado desarrollando activamente Tatanka para el motor gráfico Slip Space en febrero y muestran una filtración de un fragmento del código fuente del Battle Royale para Halo Infinite. Si 343 realmente decide cambiar a Unreal, significaría que Tatanka estaría mucho más lejos de salir. ¿A ustedes les gustaría que los futuros proyectos de 343 salieran en Unreal Engine, aunque eso signifique un retraso bastante considerable? Ahora hablemos del rumor más fuerte que ha estado sonando en estas últimas horas y diversas fuentes aseguran que es totalmente cierto, así que prepárense para lo que van a escuchar, 343 estaría creando un juego totalmente nuevo para Halo llamado Halo The Endless. Esto es interesante ya que desde el 9 de diciembre del 2021, cuando se descubrió que Microsoft habría presentado una solicitud para registrar Halo The Endless, se sabía que sería una extensión para la campaña principal y que llegaría en el 2023. Los nuevos rumores dicen que no, que esto no será ningún DLC y más bien será un título de lanzamiento completamente aparte de Halo Infinite y su fecha de lanzamiento estaría prevista para el 2026. Supuestamente cuando Joseph Staten llegó a 343, habría dado las indicaciones de que Halo Infinite no tendría ningún DLC para la historia, esto cobra más sentido con los rumores recientes. Todo esto me emociona a futuro, pero me desmotiva en el presente. Se hablan de muchos planes de 343 para los próximos meses, pero el hecho de que tengamos poco contenido actualmente realmente me está desesperando. Estamos a pocas semanas para que por fin sea lanzada la beta pública del modo Force y les juro que estoy muy impaciente para jugar todo el contenido, todos los mapas y todas las creaciones que la comunidad va a hacer. Me gustaría saber lo que ustedes opinan al respecto de todas estas filtraciones, de todos los rumores. Me gustaría saber qué opinan de los rumores que indican que 343 cambiará de motor gráfico. Personalmente me emociona, pero nuevamente les recuerdo que todos son rumores. Unos más confiables que otros, pero siguen siendo rumores. Les mando un fuerte abrazo desde Berrios a Balchiapas. Déjenme acá en los comentarios qué opinan. Hasta la próxima. Bye, bye. Espero este video haya sido de tu agrado. No olvides apoyarme dándole like a este video y suscribiéndote si no estás suscrito. Sígueme en mis redes sociales, las cuales estarán apareciendo aquí en pantalla. Y no olvides visitar los siguientes videos. ¡Suscríbete al canal!